...combatiendo lo que es el tráfico aéreo. Puede ver también que en los últimos meses las noticias de captura de avionetas. Hemos capturado más de cinco avionetas, de narcoavionetas, y las que están operativas quedan decomisadas y la policía hace la gestión para que pasen a la aviación policial. Entonces, digamos que se va a volver esta tarea de interceptar. La idea es regresar a la interdicción aérea. Y tomaremos las medidas soberanas que el país puede hacerlo. En el tema del acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo vamos a revisar, lo vamos a replantear. Queremos hacerlo todo de manera correcta, pero el Perú tiene necesidades que tiene que cumplir para evitar justamente o para no permitir que este tráfico aéreo se consolide. ¿Esta interceptación incluye, en el caso extremo, incluso derribar una avioneta a una narca? Hay protocolos, hay protocolos internacionales de cómo se interviene una avioneta. Vamos a seguir escrupulosamente esos protocolos siempre en apego del respeto a los acuerdos bilaterales y al derecho internacional. Presidente, pasando a otro punto. En los últimos meses ha habido cambios constantes de ministro, y uno de los ministros más cambiados ha sido el ministro de Interior, que justamente ahora está recibiendo muchas críticas por estas acusaciones de su supuesta participación en el asesinato de un periodista hace 25 años. Y esto está, digamos, relacionado mucho con el tema de derechos humanos. También dicen que usted, al apoyar, no estaría siendo sensible en este tema. ¿Usted no le preocupa también esto que la percepción de la gente sea eso que usted, al margen de que crea que el ministro Uresti es inocente hasta que le pruebe la culpabilidad, el tema de derechos humanos esté en segundo plano? Para nosotros el tema de derechos humanos está en el primer plano, no en el segundo plano. Y lo digo con todo el convencimiento de que hoy día el Perú ha pasado por etapas muy duras en términos económicos. Hemos vivido etapas de hiperinflación, de irresponsabilidad y medidas populacheras que se dieron en una época, como también en etapas de violencia, en el cual el Perú se vio remecido por grupos violentistas que quisieron poner en jaque y pusieron en jaque al Estado peruano. Así que para nosotros, si bien tenemos mucho por caminar, y en ese caminar creo que el pueblo peruano tiene certeza de qué cosa es lo que uno quiere volver a repetir. Y en el tema de derechos humanos nosotros somos respetuosos y vamos a seguir siendo respetuosos de los derechos humanos. Quiero agregar además que vamos a ser fiel cumplidor de las disposiciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. No seremos un elemento, un obstáculo al libre ejercicio de la investigación, de las pesquisas y de todos los requerimientos del Poder Judicial. A cualquier miembro del gobierno, a cualquier miembro del gobierno. Vamos a colaborar, vamos a cooperar. Y somos los primeros interesados, al igual que la familia, de conocer toda la verdad. Evidentemente este tema del ministro Urresti nos preocupa. Acompañamos, nosotros entendemos y nos solidarizamos con la familia. Y lo que simplemente señalamos es que hoy día, después de 25 años, la justicia que tarda muchas veces no es justicia. Pero entendemos que ese caso ya hubo un proceso, hubo una condena, el ministro no ha estado involucrado, esa es una ampliación que le involucra al ministro, y él va a responder por eso. Y él tiene que responder. ¿Pero por qué no hay razones, digamos, para cambiar? Mire, hemos hecho un cambio reciente, creo que el ministro está haciendo su trabajo, y pediríamos a todos paciencia en este tema, que tengan la convicción, que tengan la confianza de que nosotros no vamos a ser un obstáculo, una obstrucción a la justicia, para nada, que el ministro va a trabajar, va a cooperar, porque también, al igual que la familia, él también se interesa en conocer la verdad de estos hechos. Pero ahora queremos concentrarnos en el tema de la política de seguridad ciudadana, que es la que tenemos que consolidar. Yo creo que también es importante entender que hay una presunción de inocencia para todos los ciudadanos. Ahora, presidente, pasando ya a un punto final de la entrevista, normalmente en julio los mandatarios en Perú aprovechan, ajustar su gabinete, ¿no? Usted va a dar un discurso y también, seguramente, aprovechará la coyuntura para, si le crea conveniente ajustarla. Me quería preguntar si es que habrá ese ajuste en el gabinete y si el ministro Castilla, que es un ministro que está siendo aplaudido por los inversionistas extranjeros, por la economía del país, tiene para rato, ¿no? Es un ministro que va a mantenerlo largo tiempo en el puesto. A ver, yo creo que el Perú, ¿no? El ministro Castilla está siendo reconocido a nivel internacional. Y eso es bueno, ¿no? Porque es una política de gobierno, no es una política de un ministro. El Perú tiene hoy día una serie de responsabilidades. Se va siendo reconocido en diversas áreas y eso se expresa cuando tenemos la responsabilidad de ser anfitriones de la COP20, que es a fin de año la conferencia, Mundial para Cambio Climático. Hemos sido sede de la Cumbre Cepal. Hemos tenido acá la reunión de UNUDI, donde ha estado el mismo secretario general de Naciones Unidas. El próximo año tenemos la asamblea anual del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Son reconocimientos, compromisos internacionales de mucha importancia que muestran que hay un reconocimiento internacional, no a un ministro, sino a un gobierno, a un Estado, a un país que sale de sus problemas, de sus circunstancias y va avanzando de manera responsable, de manera sostenida y que hoy día tiene un liderazgo en la región innegable y sobre todo en una región en la cual, a pesar de todos los problemas, el Perú sigue manteniendo ese liderazgo. Yo he hecho ya algunos cambios ministeriales antes de Fiestas Patrias, porque está dentro de la coyuntura. Por el momento no estamos evaluando cambios. Cualquier cosa lo comunicaremos en su momento. Perfecto. Presidente, uno de los temas que han preocupado a los consultoras internacionales o calificadoras internacionales es que en el Perú todavía hay una débil institucionalidad. Y uno de estos, por ejemplo, se refleja en la crisis que hay en las regiones. Tenemos tres presidentes regionales presos, acusados de corrupción y otros delitos. Y hay muchos más que están siendo investigados. ¿Qué se debe hacer o qué se puede hacer para revertir esta situación? Porque en el interior del país están ubicados los mayores proyectos de recursos naturales y son los claves para el desarrollo del país. ¿Qué puede hacer el gobierno en ese sentido? Primero lamentamos esta noticia, esta circunstancia, pero aún no la puedo ocultar. Tenemos tres presidentes detenidos y no por temas políticos y ideológicos, sino por corrupción pura. Y tenemos uno prófugo también. Y tenemos otros gobiernos en los cuales hay sospechas de casos de corrupción y la Contraloría, la Fiscalía están investigando. Eso no lo puedo detener. Yo más bien tengo que alentar. Porque creo que es primera vez en la historia desde la creación de las regiones en que se hace este tipo de medidas drásticas, justas y necesarias. Pero esto no nos debe llevar a generalizar y decir que el proceso de regionalización es malo o que todos los gobiernos regionales son malos o perversos. No, por el contrario, tenemos que separar los casos particulares de generalizar un concepto peyorativo de las regiones. Yo creo que hay muchos gobiernos regionales, muchos presidentes regionales que están haciendo su trabajo bien. Pero este es un proceso joven. Es un proceso joven y trunco. Son gobiernos regionales que se crearon y se montaron sobre la estructura de departamentos tradicionales. O sea, no ha habido la creación de regiones. No se ha hecho eso. Los mismos departamentos se convirtieron en regiones. Fue un cambio de nombre solamente, pero sobre ellos se montó una estructura de gobiernos regionales en los cuales prácticamente se les ha dado todo. Todo lo que pedía la descentralización, la corriente de descentralización, se les ha dado todo. Se les ha dado puertos. Se les ha dado la planilla y pago, contratación de profesores, de médicos, etcétera, a través de las direcciones regionales. La agricultura, la dirección regional de la agricultura, la maneja el gobierno regional. La dirección regional de salud, la maneja el gobierno regional. Las UGELs que están en la región, las manejan los gobiernos regionales. Por Dios, o sea, quemas, se les ha dado prácticamente todo. Y es por eso que a veces cuando hay un reclamo no sabemos a quién tenemos que reclamarle. Pero normalmente los problemas se están originando en las políticas regionales. Lo que nosotros consideramos es que es importante que haya un respaldo del gobierno central a todas las instituciones del Estado, como es el Ministerio Público, la Contraloría, el Poder Judicial, para que actúe en estas regiones. Esto nace de un Consejo de Estado, que fue en esta misma sala que nos hemos reunido y viendo los casos que se estaban dando en las regiones y la falta de una presencia o un rol fiscalizador del Estado, es que nos hemos reunido y gracias a cada uno de ellos y al respaldo que nosotros le estamos dando como supervisor. Lo que quiero decir es que yo creo que lo que ha faltado es el respaldo del Estado, del gobierno, del presidente de la República a todas estas instituciones para que actúen como tienen que actuar y tengan que ir y caiga el que está implicado en estos casos, que caiga. Y eso es lo que se ha logrado. Creo que este mensaje debe ser un mensaje claro para los futuros candidatos a las presidencias regionales, a los gobiernos regionales, a las alcaldías, de que no vamos a permitir actos de corrupción. ¿Perdón? ¿Perdón? Los presidentes que están investigados regionales incluso están intentando re-eligirse. Hay una infinidad de candidatos. Parece que el interés de dirigir estos recursos de la explotación de la minería y petróleo es un apetito tremendo. Por eso es importante también revisar la ley, la normatividad de distribución del canon. Porque la verdad que es una cosa grotesca, mal hecha, que hay que corregirla. Le doy un dato. Región del Cusco. La región del Cusco entre el 2004 y el 2014 ha recibido producto de canon minero, canon gasífero, y regalías ha recibido más de 13.500 millones de soles en 10 años. ¿Y qué han hecho con esos 13.500 millones de soles? Solamente la provincia de la convención, Quillabamba, ha recibido más de 6.000 millones de soles, casi la mitad. Solamente esa provincia, la convención. ¿Qué ha hecho con esa plata? Y dentro de la convención Echarate ha recibido más de 600 millones o más de 900 millones de soles. ¿Qué ha hecho con esa plata? Vaya usted aquí a Echarate. En Echarate lo que va a encontrar son jacuzzis y piscinas al aire libre para la gente. Lo que encuentra son, cuando yo fui de Candidato, había dos puentes. La distancia entre los puentes eran 20 metros. Pero en Echarate usted tiene las poblaciones de miaría en las zonas del Bajo Urubamba, que viven sin agua potable, que viven en condiciones muy, muy difíciles. Pero si pertenecen al distrito más rico, o uno de los distritos más ricos del Perú, ¿por qué no se han preocupado por esto? Entonces yo creo que ahí hay un problema latente. Hay otras provincias, en zonas como Ancash, Cajamarca, donde en muchos casos había alcaldes que le pagaban una asignación mensual a toda su población por limpiar la vereda. Otros lugares donde se han hecho monumentos grandilocuentes, que ha costado mucha plata, o han sido sobrevalorados. Hay alcaldes prófugos de distritos donde hay plata de cano. Hay un alcalde que lo capturaron y se estaba llevando la caja fuerte en su carro. Entonces, son cosas que nos debe hacer pensar meditar en este proceso electoral qué candidatos están yendo realmente a servir al pueblo y qué otros están yendo a servirse del pueblo. Además, de este problema de los distritos, provincias, que tienen canon y que puede haber la cantidad de candidatos a manejar ese canon, tienes también los distritos y provincias donde tenemos el problema del narcotráfico o de las zonas del brain. ¿Cuántos candidatos pueden estar siendo auspiciados o por el narcotráfico o por huestes terroristas? Entonces, es por eso que voy a convocar, después de esta gira, que no me has preguntado nada de la gira, ¿no? Voy a convocar un consejo de Estado, otro consejo de Estado, donde voy a invitar al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP, para justamente analizar esta situación que nos preocupa y nos debe preocupar a todos, empezando por el Presidente de la República. Presidente, sí, está a punto usted de iniciar una gira por Alemania, Brasil y México, ¿no? Y en Alemania, entiendo, se va a reunir con la Canciller Merkel. Quería preguntarle cuál va a ser el punto central de esta reunión, teniendo en cuenta que el Perú también, el fin de año, va a hacerse una cita muy importante a nivel global, ¿no? Como es el COP. ¿Cuál va a ser el tema? Tenemos dos temas. Un tema es la agenda ambiental y otro tema es la agenda bilateral. La primera reunión es justamente la agenda medioambiental, donde, digamos, ya oficialmente el Perú recibe la encargatura de realizar la Conferencia Mundial para el Cambio Climático, conocida como COP 20. Y implica los desafíos y retos en los cuales se han venido llevando las diferentes COPs, algunas mejor que otras, ¿no? implica el cumplimiento de los acuerdos de Durban. Implica la constitución del Fondo Verde, que es un compromiso de los países, digamos, del Grupo A o los países industrializados, de la creación de un Fondo Verde fuerte, estamos hablando aproximadamente de 100 mil millones de dólares. implica el compromiso que cada gobierno tiene que explicitar a la comunidad internacional de qué compromisos, valga la redundancia, va a asumir para la reducción de emanaciones de gas de efecto invernadero. Son los tres bloques que más emiten esos gases, son Estados Unidos, China y la Unión Europea. ¿Cuál va a ser el mensaje de los países sudamericanos, los países menos desarrollados, los que menos emiten y los responsables en este tema son los grandes potencias? ¿Cuál es el...? Bueno, primero el concepto de responsabilidad compartida pero diferenciada, ¿no? Porque, digamos, nosotros, los países de la región Latinoamérica en general, no contribuye por industrias a la emisión de gases de efecto invernadero. Los problemas que tenemos nosotros y que tenemos que reconocer es que nosotros de alguna manera contribuimos al calentamiento a través de la deforestación, que es el gran problema que hay en las zonas de países amazónicos, ¿no? Producto de la minería o la tal ilegal de madera. La minería ilegal, tal ilegal de madera. Por eso nosotros estamos combatiendo otra de las razones por las cuales estamos teniendo una política, probablemente la política más agresiva en Latinoamérica de lucha contra la minería ilegal la tiene el Perú. Porque el problema no solamente es de contaminación de ríos, contaminación del aire que se respira, de la emanación o la producción de...